Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Alex. En este vídeo primero quería agradecerles a todos mis suscriptores, a la gente que pone comentarios, a toda la linda gente de Venezuela, que realmente hemos creado un grupo aquí de mucha gente y estamos compartiendo ideas y soluciones a este problema. Antes que nada quería decirles que sí, va a haber un sorteo de un celular. El celular que vamos a sortear es el Maben 3 del ZTE, está nuevo. O si no, un celular iPhone 5S, pero este está usadito. Tiene algunas rayaduras, ¿no? Pero funciona bien y está desbloqueado. Y no se va a bloquear amigos, no se preocupen. Sí, va a haber un sorteo, cualquiera de estos celulares. La forma de participar en el sorteo simplemente es, tiene que poner un comentario a este vídeo aquí. Voy a dejarles el link. El vídeo se llama Alternativas al Moto E5 Play. Entonces básicamente solamente pone un comentario relativo al vídeo y el día lunes, julio 8 de 2019, haremos el sorteo de uno de estos dos teléfonos. Al ganador podrá elegir cual quiere. Bueno amigos, quería enseñarles algo que se me ha ocurrido en este momento. A veces para solucionar los problemas es necesario pensar fuera de la caja, como dicen los americanos. Thinking outside the box. Estaba leyendo amigos, si usted tiene la caja del teléfono. Este es un Moto E5 que aún no le he abierto porque estoy esperando conseguir un desbloqueo. Estos teléfonos nuevos vienen con la versión 8 y creo que el Box Sigma aún puede desbloquearlos en la versión 8. Entonces estoy buscando a alguien que desbloquee el teléfono en la versión 8 y luego lo voy a abrir y haré un vídeo también. Pero amigos, si ustedes tienen esta caja, quiero que lean esto porque esto es muy importante amigos. Entonces esto lo voy a traducir un poco, pero básicamente dice que Verizon subsidia los teléfonos para hacerlos más económicos a los clientes. Y la única manera en que estos teléfonos pueden ser usados es con la línea Prepaid de Verizon. Por un año inclusive dice, ¿no? Por un año o hasta que se hagan 50 dólares en pagos. Y aquí sale un link para más información. Entonces esta es la clave amigos, 50 dólares en pagos. Entonces yo fui a ese link y se lo voy a poner en la descripción. Política de desbloqueo de dispositivos prepago. Y van a ir a la parte que dice 4G. Y aquí pueden leer muy bien que dice, no bloqueamos nuestros equipos 4G a excepción de nuestros teléfonos Phone in the Box 4G prepagos. Que sería el caso del Moto E5. Nuestros teléfonos Phone in the Box 4G solo se pueden usar con el servicio prepago de Verizon por un año. A partir de la fecha de activación original. O hasta que se realicen los pagos a la cuenta prepagada por la cantidad especificada en la parte posterior del paquete. Entonces básicamente es esto amigos. Esta parte posterior del paquete. Y aquí dice muy claro, 50 dólares en pagos. Entonces básicamente es, para poder desbloquear ese teléfono amigos, el Moto E5 prepago de Verizon. Solamente hay que activarlo y hacer pagos por 50 dólares. ¿Y cómo hacemos esos pagos por 50 dólares? Bueno, si va a la página de Best Buy. Aquí puede ver que hay una tarjeta prepago de 50 dólares. Entonces en teoría amigos, sería solamente ir a comprar esa tarjeta. Para activar el teléfono y luego llamar a Verizon a decir que lo desbloqueen. Entonces yo pienso que esto podría solucionar el problema que tiene la gente ahorita en Venezuela. Ahora, el otro problema que surge es cómo se activa desde Venezuela en Verizon. Y eso es lo que tenemos que ver amigos. Yo primero lo que voy a hacer es comprar una tarjeta. Y voy a tratar de activar ese teléfono. Y desbloquearlo con el código que me botó la Sigma. Acuérdense que yo intenté desbloquear ese teléfono con la Sigma y me botó un código, pero no funcionó. Entonces tal vez al activar el teléfono en la línea de Verizon con 50 dólares me funcione ese código. Ahora, lamentablemente amigos, ya al pagar 50 dólares más de lo que hemos pagado, ya prácticamente estamos pagando el precio normal del teléfono desbloqueado. Si vamos a la página oficial de Motorola y vamos a ver que el Moto E5 Play desbloqueado original de Motorola, o sea, nada de Verizon prepago ni nada, ya está amigos a 99.99 amigos. Entonces aquí está el teléfono prepago de Motorola. Esto es lo que cuesta realmente en Estados Unidos. 64.99 más taxes. Digamos que vale 70 dólares amigos. Bueno, 70 dólares más 50 dólares de activación. Estamos hablando de 120 dólares, 120 dólares. Y 120 dólares amigos es lo que realmente costaba ese teléfono desbloqueado de fábrica. Ah, vea, está agotado amigos, vea, está agotado el teléfono. Pero ahora lo están vendiendo a 100 dólares completamente desbloqueado, ¿no? GSM Unlock. Esta es la diferencia amigos. Este es el GSM Unlock. Y este era el bloqueado para Verizon. Entonces ya realmente, y por eso tiene razón Verizon al poner esa data de aquí que dice 50 dólares, es justamente la diferencia entre lo que ellos lo venden y lo que valdría el teléfono desbloqueado de fábrica, ¿no? Pero aparte le están dando datos, ¿no? Le están dando este, creo que son 10 gigas o algo así. Entonces esa es la diferencia. Entonces amigos, en teoría podríamos comprar esa tarjeta prepago, activar el teléfono y luego llamar a Verizon. Esa es otra cosa. No sabemos si podemos llamarlos inmediatamente luego de activarlo porque ya hemos pagado los 50. O tenemos que esperar un mes a llamarlos a que nos desactiven el bloqueo, ¿no? Y básicamente quería mostrarles eso amigos. Pensando fuera de la caja. Porque uno siempre piensa, tiene que salir un parche o tiene que venir un técnico a desbloquear el teléfono. Pero tal vez siguiendo los lineamientos de Verizon también se podría hacer amigos. Entonces lo que voy a hacer hoy es ir a la tienda de Best Buy. Voy a comprar una tarjeta de 50 dólares. Voy a tratar de activarlo. Y voy a ver si el código que me votó la Sigma funciona una vez activado. Pero bueno, ya ni siquiera necesitaría ese código porque el mismo Verizon me va a mandar un código. En todo caso veré si el código que me manda Verizon es igual al código que me votó la Sigma. De todas maneras entonces amigos, estar pendientes al nuevo video. Y como les digo amigos, vamos a sortear un ZTE Maben 3. O en su defecto si quiere un iPhone 5S desbloqueado. No sé amigos que tan popular sean los iPhones en Venezuela. Bueno este es de 16 GB, este es de 8 GB. Este es usado, este es tan nuevo. Entonces ya depende de ustedes amigos. Entonces no se olviden de poner sus comentarios, como les digo, en este video. Para participar en el sorteo que va a ser este lunes. Y nada más amigos, si tienen otra información sobre cómo desbloquear ese teléfono. Bienvenido y nos vemos en el próximo video. Júyense mucho. Chao.